A continuación, saludo al ex vicepresidente del Ecuador, también ex candidato a presidencial, Otto Zones-Hosler, con quien vamos a dialogar sobre lo que está pasando acá en el país con esta crisis carcelaria y también sobre la propuesta de consulta popular que ha añadido varias preguntas por parte del presidente de la República. ¿Cómo está, Otto? Bienvenido, gracias por ese tiempo. Le saluda César García, ¿qué tal? Hola, César, gracias por la invitación a sus órdenes. Bueno, esto es un cuento de nunca acabar año tras año, sin importar los gobiernos que estén. Vemos cómo los delincuentes se burlan del Estado ecuatoriano en esta oportunidad, Fito saliendo en las narices de las personas que están llamadas a custodiarlo y luego, acto seguido, se toman las cárceles del país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien no puede tener una política acertada, integral, que impida que seamos el foco del mundo y de la vergüenza por este tipo de noticias? Mira, tú lo has dicho, no es la primera fuga de Fito, en 2013 es la primera vez que fugó, no es la primera crisis carcelaria, al menos las graves vienen desde el 2021. Desgraciadamente, esta es la evidencia de la descomposición total del sistema de rehabilitación social, cuya denominación es solo un embrete porque no rehabilita a nadie, son unos centros para algunos inclusive de operación y perfeccionamiento del delito, desgraciadamente. Desgraciadamente. No hay clasificación de los delincuentes según su peligrosidad, no hay rigurosidad en el control de quienes están cumpliendo una pena, hacen lo que les da la gana, no hay tecnología para limitar la discrecionalidad de los guías penitenciarios que en muchas ocasiones son cómplices, ya sea por presión o corrupción, de este mal accionar de los reos. Esto se resuelve con inversión, con determinación, con conocimiento. Todos quienes nos metimos en esta campaña teníamos claro lo que estaba ocurriendo en el país a nivel de seguridad, lo que está ocurriendo a nivel económico, y creo que no hay tiempo que perder. Es momento de actuar, esta es la evidencia de aquello, es momento de marcar la diferencia, al menos de empezar a tener esos apoyos tecnológicos que pueden permitir, con sistemas de apertura y cierre de puertas automatizados, con cámaras con capacidad biométrica, verdaderos controles a los ingresos de la penitenciaría, inhibidores de señal que funcionen, puede permitir que los centros penitenciarios sean realmente reclusorios, sean realmente espacios en donde se cumple una condena. A la par, se tienen que ir construyendo centros de máxima seguridad, que es lo que se necesita para restablecer el orden definitivamente en las cárceles, separando a estos elementos criminales peligrosos y llevándolos a cumplir condena con las restricciones que ameriten. ¿Cuál sería, por ejemplo, una hoja de rota que usted sugeriría porque fue candidato en este último periodo a la presidencia y que podría iniciarse? Porque yo tomo en cuenta dos aspectos que me parecen de simple lógica. Se hablaba de inhibidores, eso es una decisión política, el bloquear la comunicación y no se lo ha hecho. Y número dos, vemos en cada uno de estos videos armas blancas, armas de grueso calibre, lo que evidencia que al menos esas dos decisiones no se han tomado. Bueno, nosotros presentamos un plan muy completo en materia de seguridad que pasaba también por la parte judicial. Si usted revisa el caso Metástasis, que es un caso muy, muy grave, que evidencia la profundidad de la penetración de la corrupción y el crimen organizado dentro del Estado, del sistema de justicia, del sistema penitenciario, organizaciones políticas. Si usted evidencia y se va a dar cuenta cómo relatan la compra de sentencias de avias corpus para eludir a las justicias. Aquí necesitamos la posibilidad de que jueces y fiscales puedan despachar de forma telemática e inclusive desde el extranjero en seis diplomas. En los casos de alto riesgo. Aquí necesitamos... Perdón, parece que se fue la señal. Sí, lo estamos escuchando bien. Estoy de vuelta, parece que he perdido la señal. Está bien. Sí, entonces necesitamos hacer inversiones urgentes que deberían de poderse llevar a cabo en no menos de 90 días, ya han perdido 45, que sobre todo pasan por la tecnología que le relataba hace unos minutos, que se necesita para incrementar el control y reducir la discrecionalidad de los días penitenciarios. Y como le decía, en muchos casos, ya sea por corrupción o por presión, por amenazas, terminan cediendo y siendo cómplices de los delincuentes. Estos inhibidores de señal, verdaderos controles a los ingresos con escáneres tipo aeropuerto que te permitan tener un control real del ingreso a las cárceles, sistemas de videovigilancia con capacidad biométrica, sistemas de apertura y cierre de las puertas de los pabellones de forma automatizada, para que no sea potestad del guía penitenciario, los horarios, quién entra, quién sale, sino que ese es un tema automatizado y controlado externamente, no desde dentro de las cárceles, para que quienes estén controlando desde lugares seguros puedan tener también una supervisión sobre el comportamiento no solo de los reclusos, sino de ciertos guías, y que esos guías sepan que hacer su trabajo en complicidad con los delincuentes va a tener consecuencias. Ahora, ex vicepresidente, a propósito de la incorporación de nueve preguntas más a la propuesta de consulta popular y que tienen que ver con el tema de seguridad en muchos ámbitos. La primera tanda de preguntas, las 11, recibieron resistencia, críticas por varios sectores de la política, señalando que carecían de contenido, y ahora se ha sumado, de parte de incluso sectores de oposición al gobierno, propuestas interesantes, el tema de la extradición, el tema de la minería ilegal, también el tema de indulto en el caso de la protección a policías. ¿Cómo usted evalúa esta incorporación de preguntas y si tomará entonces la relevancia que implica consultarle al pueblo directamente? Mire, primero, para cerrar el episodio anterior, esta crisis penitencial es la primera crisis real que tiene que enfrentar este gobierno, ¿verdad? Es su primer gran desafío, ¿ya? Es como todo gran desafío, como toda crisis, es un punto de inflexión. Para mí es la oportunidad en la que el gobierno va a demostrar si realmente va a poder o no lidiar con esta crisis de inseguridad. Es un punto de inflexión para hacer las cosas bien, marcar la diferencia e iniciar una nueva baja de ruta en el control penitenciario. De esta crisis de seguridad no salimos si no resolvemos el problema penitenciario. Si usted se fija, la crisis de inseguridad del país empezó en el 2021 con las crisis penitenciales. Antes de eso, aquí el secuestro, la extorsión, el homicidio eran temas más marginales. Después de eso, se agudizó y se salió de control. Esto es un punto de inflexión. Segundo, sobre las consultas, vea, evidentemente, la primera tanda de preguntas parecía algo inocuo, algo irrelevante, sin trascendencia, como que estaban tratando de cumplir con un pliego una propuesta de campaña de hacer una consulta sin haber jamás especificado qué se quería preguntar. Ahí existían preguntas de temas que ya están resueltos, es decir, que no había ninguna necesidad de hacer ningún cambio, sino más bien actuar sobre lo que ya está hecho. Existían en la totalidad las preguntas, todas volvían a la Asamblea Nacional, lo cual es una pérdida de tiempo. Si uno va a una consulta es para que el pueblo sea quien directamente legisle. En mi opinión, se debían incorporar los textos a modificarse de forma inmediata, en los casos que es pertinente. Y se incluía un tema de casinos, yo no tengo nada en contra de los casinos, pero venderlo como la solución al problema económico y de desempleo es por una tomadura de pelo. Entonces, hoy han presentado un nuevo pliego, mucho más fuerte, con mucho más contenido. Yo, en lo personal, aplaudo la disposición a corregir, a enmendar. Espero poder ver los anexos para dar una opinión más formada, más seria al respecto. No he alcanzado a verlo, van a presentarlo en una hora nomás. Pero, a simple vista, se ve mucho más completa y mucho más trascendente la ampliación de la consulta que han presentado. Gracias, ex vicepresidente. Estaremos justamente profundizando al respecto del contenido, pero era importante también conocer su criterio al respecto de estos dos momentos importantes para el país, tanto en el ámbito político, de la estructura del Estado y que está ligada justamente a esta crisis de inseguridad que se mantiene acá en el país. Como usted decía, un punto de inflexión. Veremos si el Estado de excepción tiene un fondo mucho más largo que tuvo con el anterior gobierno, que tuvo muchos estados de excepción sin resultado alguno. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Gracias a usted. Un abrazo, buenas noches. Saludos. Chau.